Educa Bolivia 2021 año por la recuperación del derecho a la educación ¿Qué tal estimados y estimadas estudiantes? Soy el profesor Francisco Quispe Conde del área de matemática y en la clase de hoy veremos aplicaciones de los números complejos en la determinación de órbitas satelitales que corresponde al curso de quinto de secundaria te invito a que te pongas cómodo, alices tus materiales que comenzamos Atención Bolivia, vamos a ser testigos del lanzamiento del primer satélite boliviano El satélite Tupacatari TKSAT-1 es el primer satélite artificial de telecomunicaciones propiedad del Estado Polinacional de Bolivia, lanzado a órbita el 20 de diciembre del año 2013, desde el centro de lanzamiento de satélites de Sichang, en China. Esta es una de las tantas aplicaciones de los números complejos en la determinación de órbitas satelitales que estaremos viendo en la presente clase. Una clase especial de los satélites artificiales es la de los llamados satélites geoestacionarios, cuya principal característica es mantenerse siempre invariable sobre un mismo punto del ecuador terrestre, lo cual se consigue haciendo que el satélite gire circularmente en el plano del ecuador, a la misma velocidad de rotación de la Tierra. Es decir, la velocidad del giro del satélite es igual a la de la Tierra. Da una vuelta en un día. Se dice entonces que el periodo de rotación del satélite coincide con el de la Tierra. A esta clase de satélites pertenece nuestro satélite Tupacatari. ¿Qué es una órbita? Una órbita es una trayectoria de un cuerpo alrededor del varicentro. Y si hablamos del sistema solar y nos referimos al varicentro, que enseguida lo vamos a definir y a recordar, estaríamos hablando del Sol. Bajo la influencia gravitacional de otro cuerpo de acuerdo a las leyes del haga mecánica y gravitación. Hablemos ahora sobre la importancia de las órbitas en una misión que defina la órbita. Y dentro de ellas tenemos requerimientos de lanzamiento. Luego, los ciclos de calentamiento-enfriamiento. Posteriormente, otra importancia, ciclos de acumulación de energía solar. Continuemos con la importancia de las órbitas. Orientación de la nave. Otra importancia, cobertura de observación y comunicación. La siguiente importancia, distancia de observación y transmisión de datos. La siguiente importancia, tiempos de revista. Tenemos también el tiempo sobre una localidad. Y finalmente, la duración de vida útil del satélite. Estas son las importancias de las órbitas de una misión que defina la órbita. Para poner un satélite en órbita necesitamos de los siguientes datos. Primero, debemos de considerar la altura respecto de un punto dado, que lo vamos a denominar la altura H. Luego, debemos también de tomar en cuenta la velocidad. Y la velocidad debe ser, como habíamos indicado, juntamente el sentido de rotación de la Tierra. Y a partir de ello, vamos ya dando o aplicando algunas leyes como la de Kepler y el enfoque de la ley gravitacional universal para dar movimiento al satélite. Y esos son los datos que se ha tomado para poner en órbita el satélite Tupac-Katari. Ahora, hablemos un poco de Kepler. Kepler, figura clave de la revolución científica, fue un astrónomo y matemático alemán, conocido fundamentalmente por sus leyes sobre el movimiento de los planetas en su órbita alrededor del Sol. Fue colaborador de Ticho Brahe, a quien sustituyó como matemático imperial de Rodolfo II, nacido el 27 de diciembre de 1571. Entonces, como estaba concentrado sus ideas en las leyes del movimiento de los planetas, para los satélites se toma especialmente la tercera ley de Kepler, o la ley de los periodos, que nos indica. La tercera ley de Kepler se conoce como ley de los periodos, o ley de las armonías. Permite comparar las características del movimiento de los planetas entre sí. La comparación toma en cuenta el periodo orbital y el radio de órbita de cada planeta. El periodo orbital es el tiempo que demora un planeta al dar una vuelta completa al Sol. El radio de la órbita, que ya habíamos definido que es órbita, es el semieje mayor de la elipse. El enunciado de la tercera ley de Kepler es el siguiente. El cuadrado del periodo orbital de cualquier planeta es proporcional al cubo del radio de la órbita. Entonces, tenemos que tomar el número de vueltas que da una órbita o un planeta, y debe ser proporcional al cubo del radio de la órbita, desde el punto central que habíamos hablado hace instantes. Si dividimos el cuadrado del tiempo orbital entre el cubo del radio de la órbita, tendremos como resultado una constante, y esta constante es llamada constante de Kepler. La constante de Kepler es igual para todos los cuerpos celestes que orbitan alrededor del Sol, que no dependen de ellos, sino de la masa solar. También están involucrados lo que habíamos visto también hace instantes, lo que se refiere a la ley gravitacional, que enseguida lo vamos a leer y a dar conocimiento como parte de la aplicación de los números complejos en la determinación de las órbitas satelitales. ¿A qué nos referimos con ley de gravitación universal? La ley de gravitación universal, o simplemente ley de la gravedad, establece la fuerza con la que se atraen dos cuerpos por simple hecho de tener masa. Esta ley fue desarrollada por Sir Isaac Newton en el tercer libro de su obra, Principios matemáticos de filosofía natural, titulado sobre el sistema del mundo. No se olviden entonces que, para mayores datos, la gravedad viene a ser 9,81 metros sobre segundo cuadrado a nivel del mar. Entonces, de esta manera, queridos estudiantes, hemos visto la aplicación de los números complejos en la determinación de las órbitas satelitales y viendo también, a grandes rasgos, algunas leyes físicas, como la ley de Kepler y la ley gravitacional universal. Esperando que les haya agradado la clase de hoy, en la que vimos las aplicaciones de los números complejos en la determinación de órbitas satelitales, les invito a que revisen los textos del Ministerio de Educación. ¡Hasta la próxima! El uso del barbijo es obligatorio. Úsalo correctamente. Cuídate y cuida a los demás.